¿Qué tal? Pues pasear, pasear por Granada, pasear por las calles de los barrios antiguos de Granada está muy bien. Me gusta mucho. Si habéis visto los vídeos anteriores, habéis visto que paseaba por el Albaicín por los barrios antiguos de Granada, por las calles estrechas de mi ciudad. Pero ahora he vuelto, he vuelto a Inglaterra y tampoco está mal pasear por Inglaterra, ¿no? Me he levantado esta mañana, me he levantado y en frente, en frente de mi habitación, en frente de mi habitación, he visto este prado. Esto es un prado, creo. Creo que se llama prado, ¿no? Sí, esto es un prado con muchas ovejas. Y me encanta pasear por aquí. Es muy tranquilo. Hay muchos pájaros también. Hay muchos pájaros cuervos. Creo que son cuervos. Y hay un pequeño río, un pequeño riachuelo aquí. Entonces, bueno, no es el ambiente, el ambiente de España, no es el ambiente de tapas, no es el ambiente de fiesta y de flamenco y de toros. Pero, pero, bueno, no está mal, ¿no? Tampoco está mal, ¿no? A ver. Yo creo que está muy bien, ¿no? Voy a seguir paseando un poco por aquí. A ver, a ver qué veo. Pues aquí, aquí hay unos árboles muy bonitos, muy antiguos y muy grandes. No sé si se pueden ver. Y la verdad es que me encantan, ¿no? Los ingleses, los ingleses son fantásticos para los jardines, ¿vale? Tienen unos jardines maravillosos, muy bien, muy bien cuidados, ¿no? En España eso es más difícil porque, porque el tiempo es muy seco. Aquí, como llueve mucho, como llueve mucho, pues todo es muy verde y hay muchos... Estos árboles son fantásticos. Hay muchos árboles, hay muchas plantas, hay muchos animales. Y pasear por estos jardines, bueno, pues es... Es muy bonito, es muy... No es triste, no es triste. Es melancólico. Es melancólico, sí. A mí me gusta mucho la melancolía. No la tristeza, ¿eh? No la tristeza, no. La tristeza no. Pero pasear en un ambiente así melancólico a mí me gusta. Bueno, voy a seguir paseando, voy a seguir paseando. Creo que he visto una ardilla y a mí me gustan mucho las ardillas. Voy a ver, voy a ver si veo ardillas. Bueno, pues todavía, todavía no he visto, todavía no he visto ninguna ardilla. No he visto ninguna ardilla. Bueno, en Londres hay muchas ardillas en los parques y no es un problema. Pero, bueno, pasear por aquí, pasear por aquí creo que es muy tranquilo, ¿no? Aquí hay unos... Esto se llama... Esto se llama pérgola. Se llama pérgola. Es un paseo con unas columnas, ¿vale? Unas columnas. Hay un estanque. Aquí hay un estanque. Un estanque de agua, un estanque de agua. Es muy bonito. Como decía antes, los ingleses son fantásticos para conservar, para tener estos jardines tan, tan bonitos. Y ahora, en invierno, ahora en invierno, son muy bonitos, están muy bien. Pero en primavera, en primavera, cuando todas las plantas y todas las flores, cuando todo esté lleno de plantas y de flores, bueno, esto será, esto será, esto será fantástico, ¿no? Sí, esto será fantástico. Y, bueno, pues yo creo que tengo que volver, ¿no? Tengo que volver porque a mí me encanta, a mí me encanta esto de pasear por los jardines. Me gusta mucho pasear por el Albaicín, por los barrios antiguos de Granada. Me gusta mucho el flamenco, la fiesta, las tapas, los toros, todo eso me encanta. Pero también tengo esta parte, esta parte, esta parte un poco inglesa, un poco británica. Bueno, llevo, llevo 20 años en Inglaterra, llevo 20 años en Londres y yo creo que me estoy haciendo, me estoy haciendo un poco inglés, ¿no? Me estoy haciendo un poco inglés porque, porque me gusta, me gusta esto, me gusta. Hace, hace 20 años a mí venir a un jardín inglés no me gustaba, me parecía un poco aburrido. Pero ahora, ahora me encanta, me encanta estar aquí y ¿me estaré volviendo inglés? ¿me estaré volviendo un poco inglés? El problema, el problema es que ahora, por ejemplo, ahora ha empezado a llover. Está lloviendo un poco, no mucho, pero está lloviendo. Y hace viento, hace un poco de viento, bastante, hace bastante viento. No hace mucho frío, no hace mucho frío. Y el cielo, bueno, el cielo está nublado, ¿no? Está nublado. Hay nubes, está muy gris. Y claro, yo prefiero el buen tiempo y prefiero el calor y prefiero el sol de España. Pero de vez en cuando, de vez en cuando, me gusta también este paisaje. Este paisaje de campos verdes, cielo gris, un poco de viento. Es muy, es muy melancólico y no, no está mal, no está mal. El problema, el problema de Inglaterra es que es siempre así. Hay muy pocos días de sol, muy poca luz. Entonces, a mí no me importaría, no me importaría vivir con este tipo de clima una parte del año, ¿vale? Unos meses. Pero no todo el año, no todo el año, porque en agosto, en verano, también es así. También es así. Con nubes, con lluvia y es un poco pesado. Todo el año nublado es un poco pesado, es un rollo, es aburrido. Bueno, voy a seguir paseando por aquí. Me encanta porque no hay, no hay turistas. Y a mí, a mí no me gustan los lugares con turistas. Y aquí, aquí solo hay un turista. Solo hay un turista. Yo, yo soy el único turista. Me encanta. Ah, hay un poco de sol. Ahora hay un poco de sol. Fantástico. Voy a pasear, ¿vale? Voy a pasear un poco ahora bajo el sol. Este ambiente, este ambiente me recuerda mucho las novelas de Agatha Christie. Las novelas de detectives, de misterio, donde hay un asesinato. Sí, aquí seguro que puede haber un asesinato. Todo parece muy tranquilo. Todo está en calma. Pero debajo, debajo de la superficie hay misterios. Hay gente mala. Hay algún asesino. Estoy seguro que algún asesino se esconde por aquí. Pues yo creo que me voy a sentar, me voy a sentar aquí en un banco a descansar y me voy a quedar aquí a pensar, a pensar si tienen razón mis amigos. Porque mis amigos dicen que me he vuelto muy inglés. Dicen que me he vuelto muy inglés. Que me gustan los jardines, que me gusta este tipo de ambiente. Que antes yo no era así. Es posible. Es posible que tengan razón.